En CD-RAS viajamos a Valencia para conocer el nuevo Lexus LBX, el vehículo de entrada de la firma nipona que os va a sorprender a más de uno. Citroën apuesta por la electrificación para el nuevo Berlingo y lo conocemos un poco más a fondo. Nuestro equipo de pruebas continúa a modo eléctrico y se ha subido a los mandos del Audi e-tron GT, una auténtica maravilla para empezar el año. Nuestro equipo de pruebas continúa a modo eléctrico y se ha subido a los mandos del Audi e-tron GT.